¿Qué es la cooperativa? Teniendo cada vez más derechos, cada vez más consenso entre los vecinos para pelear por los problemas comunes que tenemos. Hace 5 años el juez Gallardo fue designado interventor de las villas para regularizar el tema de las comisiones vecinales de los barrios, de todas las villas. En su recorrida por acá, en su diagnóstico, uno de ellos fue que había que crear algún medio de comunicación que era un reclamo de nuestro. Y T, Cablevisión, las empresas que dedicaban a la televisión y Telefónica no querían entrar porque decían que era zona peligrosa para ellos. La cooperativa es cooperativa Padre Mujica de Comunicación, Copamuco LTDA. Nosotros tenemos habilitación para desplegarnos en todo lo que sea comunicación. Y bueno, tenemos proyectos presentados para agregar internet, telefonía, televisión. O sea, la ley nos exige que tengamos producción propia de televisión. Y en cuanto a eso, estamos hablando con el sindicato de actores para armar talleres de actuación, porque también queremos hacer ficción propia. Tenemos cerca de 50 canales, tenemos cerca de 25 compañeros, familias que viven de esto ahora. Cada colectividad ve que quiere ver su país, las últimas noticias de su país. Están orgullosos, contentos y la gente a veces se queja. Pero está contento con todos los canales de su país que ven todas las comunidades, peruanos, bolivianos, paraguayos, brasileros. Y también hay comunidades africanas que ven países de afuera. Por ejemplo, este canal que difunde el TeleSUR, las noticias del mundo, lo ven muy bien. Están contentos. Por eso hay gente, turistas o visitantes que vienen de las provincias, nos mandan. ¿Ustedes cuándo van a ir para las provincias? Necesitamos los canales de los paisanos. Y no podemos irnos. Acá la cooperativa es una empresa grande como Cablevisión. Y así lo digo, a la gente entiende. Nos organizamos acá y estamos dando todo lo posible. A la provincia o a otro lugar no podemos salir porque no es una empresa grande. Empecé a trabajar acá por el tema de que había dejado un laburo. Y me costó conseguir. Y bueno, seguí la situación de que arranqué acá. A la vez pude empezar a estudiar, terminar los estudios. Y nada, es fácil el tema de no viajar, estar acá, todo más cerca. Aparte, uno conoce el barrio, se maneja con la gente. Y bueno, conocía un poco, así tenía noción. Pero nada, después siguió la situación de que entré. Empezé a conocer lo que era todo el sistema, el trabajo. Aparte, está bueno. Tenés posibilidad también de aprender muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.